¿Cómo ves, David? Buenas noches. Si te parece bien, buenas noches. Con eso, vamos en el remate. Vamos al remate, porque es muy preocupante. Lo que tú digas, eres uno de los hombres más buscados en el mundo por Google. Pero bueno, ya a ver. La nota de hoy, terrible. La inflación es gravísima, es verdaderamente grave. 7.37 al cierre de noviembre. Pero si la ves mensualmente, o sea, la ves por quincenas, perdón, es 7.70%. Es casi el doble, o sea, 7.37 es más cerca de 8, que mucho más cerca de 4. Estamos caminando a pasos agigantados a una inflación de dos dígitos. No nos quedemos con que es la inflación más alta de los últimos 20 años, que sí lo es. Que los gobiernos neoliberales, Fox, Calderón, Peña Nieto, nunca vieron una inflación ni de cerca tan alta como la que estamos viviendo ahorita. Ni de cerca tan alta como la que estamos viviendo ahorita. Y decir que se trata de una inflación importada, que porque todo el mundo está teniendo inflaciones altas, pues la señora que va a comprar jitomates. Hay que hacer una mezcla de cosas. Punto número uno, la política monetaria tiene que seguir endureciéndose. Punto número dos, subir las tasas de interés. Punto número dos, la Secretaría de Economía tiene que ver en qué productos puede abrir cuotas de importación. Número tres... Para que haya más productos y bajen los precios. Para que haya más productos y por lo tanto bajen los precios. Por ejemplo, verduras, frutas, huevos... Verduras, jitomate, todas esas cosas que están subiendo. Y en materia de combustibles, el gobierno tiene que hacer más con los jeeps. O sea, tiene que usar el jeep más... El impuesto. Incluso cobrar jeep negativo, es decir, que le devuelvan dinero a los contribuyentes por las gasolinas. Porque eso es lo que está presionando la inflación. No importa si es una inflación importada, no importa si es una inflación en el mundo. Estamos teniendo una inflación muy alta que parece que está llegando para quedarse. ¿No dijo nada hoy el secretario de Hacienda o sí? No, el secretario de Hacienda normalmente nunca dice mucho. ¿La secretaria de Economía? No, tampoco. La secretaria de Economía, con lo único que está, es con el tema de los automóviles eléctricos y que tiene razón. Oye, la primera vez que hicimos un... que colaboraste o que colaboramos juntos, había un asunto de inflación hace veintitantos años y dijiste, la inflación, a quien más lastima es, díselo a tu cámara, 20, 21 años después. 21 años después, cuando trabajábamos en televisión, yo decía, la inflación es peor para quienes menos dinero tienen. La inflación hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Bueno, pues no lo tomamos como remate. No. Porque prometiste otro tema, así que aguanta. Tú cuando quieras. Música. Remátala, David. Se están dando cada vez más reuniones otra vez entre el presidente y los empresarios. Habían tenido muchos momentos de fricción y cada vez se ve mejor, más tranquilo e incluso están regresando algunos empresarios que antes eran de la mafia del poder. Música.